Este ejercicio es similar al anterior, diría casi es más sencillo, porque me dicen que hay que hallar un valor de A para que este polinomio sea divisible por este. Nuevamente, aplicando el teorema del resto, yo digo, ¿por qué el teorema del resto? Porque para que sea divisible el resto tiene que ser cero, o sea que el resto de la división debe ser igual a cero. Y el resto de la división de P de X por X menos A por el teorema del resto es P de A. ¿Sí? El resto, ¿no? No la división, perdón. El resto de esta división, resto de esta división es igual a el valor numérico del polinomio evaluado en A. Quiere decir que yo voy a plantear, acá mi A es 3, el resto es P de 3, me queda 4 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 más A, y esto es igual a cero. Y ahí tengo la ecuación. 9 por 4, 36 menos 18 más A igual a cero. O sea que A vale 36 menos 18, A vale menos 18. Despejando. Listo. Podría haberlo hecho con la regla de Ruffini perfectamente, pero da más trabajo. 4X cuadrado menos 6X más A, dividido por X menos 3. Pongo el más 3 acá. 4 menos 6 y A. 4 por 3, 12. Menos 6 más 12, 6. 6 por 3, 18. Esto me queda A más 18, y debe ser igual a cero. Este es el resto. Por lo tanto, A vale menos 18. Cualquiera de las dos es válida, pero me parece que esta, aplicando el teorema del resto, es mucho más elegante.